Hola amigos y amigas, esto ya estaba por acá por un nuevo video para el canal de Goku712 Y ahí me acompaña el camarógrafo César y el botella Chávez Ah, por cierto, él tiene un canal, se llama Jota Jota de Gamer, ¿verdad? Sí Vamos a hacer un putra ¿Cuántas crees, cuántas vagas sacamos hoy? ¿Cuántas crees? Yo creo que máximo sacamos 187, ¿tú? ¿Cuántas? 185 ¿Tú? Uno Actitud positiva Ok, vamos, esta forma es la mejor, contra el delantero Capitán El bicho, el bicho, claro el bicho Messi, por aquí Messi, Messi Messi Dale Dale, dale Dale, dale Delantero centro, esto Uh, de Brody Está bien La Brody Yo diría Castro Vamos a ver con quien no hace química Castro porque es el que tiene más valoración Volusia Hasta ahora no está saliendo lo malo, lo malo no está saliendo BBVA química conmigo Uh, Filipe Filipe Oh, Marcelo O Jordi Alba Están tres laterales Filipe y Luis tienen la carta IF que es de 86 Él tiene la carta de 87 y Jordi Alba es azul, su única carta Yo cogería a Marcelo ¿Tú? Yo cogería a Felipe Yo a... Felipe, ¿verdad? No No voy a coger a Marcelo Marcelo Ok, vamos a coger a Marcelo Va a calmar Los centrales Godín Godín Y... Mascherano Mascherano, para la química Me gustaría agarrar ese de Thiago Silva, pero... Para la química mejor La química está en un... Sabi Del atlet Un tití No lo agarré Del Barcelona Me iba a dar el lick verde con... Jumens El portero Navas Vaya mierda de Thiago Ok, vamos Nada, nada Nada Uh De Gea De Gea De Gea Sí, Messi de 90, viste Vamos, buen defensa Godín Godín A Vendado Se lo ponen por aquí Mas química aún Tenemos que buscar mejor la química A ver cuánta la tenemos 77 de química Romolín Para la química Bueno Bueno Mata la mano Arda Turán Bien, lo ponen por aquí ¿Sube la química? ¿La sube? Sí, la sube La sube la química 83 Coque Coque por aquí 96 de química Necesitamos un delantero bueno Y nos sale Y nos sale Y nos sale Y nos sale 100 de química Lo logramos Ahora la Oh, 186 186 de evaluación Un buen food draft Acertaste Di María No, Müller Müller o Di María Müller 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 Vamos con las reservas Es la salida de plata Capidora Saleta Jiménez No, no tenemos espacio para Jiménez Messi, sal para aumentarlo El último jugador Último No No, Lito Y bueno, este es el resumen del food draft El resumen La luna está muy bien ahorita Aceptó César El caramón Vamos a hacer un food drama Un food drama Y terminamos el video Y qué tal si subimos uno de Clash Royale Aquí está el crack de Clash Royale presente Pero tendría que ser mañana porque 16% O no, pues vamos a cargar Capitán Uh, 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 uh Cristiano Ronaldo Figo, leyenda Pero no quiero coger a Figo Porque podría salir Messi De extremo derecho Cristiano Este Alexis Sánchez es el mejor Su mejor carta De 89 valoración ¿Qué ustedes escogerían? ¿Tú? Yo escogería a Alexis Sánchez Es la mejor carta Y Cristiano tiene una carta de 95 El delantero centro Entonces a Sánchez Alexis Sánchez El niño maravilla El niño maravilla Messi Messi, Messi, Messi Por medio ¡Hombre! 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 ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y aquí nos salen los cojos Los cojos Insigno El mejor La química La tenemos En Mércules ¿Algo bueno? Vidal Vidal La química chilena Contra Alí ¡Uh! Modric Oh sí Me sube la A 61 Pero Ah no es que tiene lo mismo Lo mismo que Modric ¡Uh! Otro más Gokse ¡Uh! Isco Isco Y Oh Lo cambiamos por aquí Vamos a hacer Suimos aquí No a química Con Modric De la Que son del mismo equipo 24 No Vamos a dejarlo Literal También está en la reserva ¿Kilichi? Sí ¿Qué cogeríamos? Ah Danilo Química La química por ahora va bien Jiménez BBVA Central Vamos 1-1 Bueno Nacho Fernández Del Madrid 70 De química ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¿Cuál? Ahí están tres porteras La liga Los tres mejores Navas y Diego Bueno Yo creo que Orilla Navas Ah Navas es el mejor Portero de la liga 86 Vamos bien Vamos bien Yo estoy Terce Qué lechudo Felipe de 86 Felipe de 86 Te lo dije Que tenía una carta Que me ha llevado A la oración Pati De suerte Gabi Bueno Por aquí Por el rey Arturito ¿Tienes suerte Este Sebastián? Sí El rey Sebastián suerte Bueno Nunca Ay Ya no me insultes Este es raro Va de terremoto Vamos Buen delantero ¡Uh! No, tío No, no Obviamente Este Dios Y Bale 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 Y no nos sube Ah bueno La química Así pero No nos sube Nada De valoración Coutinho 86 De valoración 86 De valoración Yo vengo Aquí Nani Nani Lo ponemos por allá Cien de química ¿A cuánto que la tenemos Cien de química? Cien de química Me lo oiré Cien de química Mi madre mía tío Madre mía Voy a pagar Hazard Camila por filo Van buen delantero Ya la química la tenemos Así que vamos a coger El de mayor valoración Vamos Vamos a intentar acomodar A ver si subimos la valoración Jovinco Subimos 86 Vamos a ordenarlo De mayor a menor El mayor aquí sería Alexis Hazard Mühler Mühler 87 de valoración Lo logramos Te lo dije Un buen putra 87 de valoración 187 100 de química Lo hemos logrado Y está el resumen de otro putra Mejor jugador del ataque Messi Medio campo Modric Y Felipe de la defensa Toma Bueno Espero que les haya gustado el video Nos vemos Nos vemos en la próxima Dile chau Chau Chaito Chau 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 Chau